Hola que tal a todos, bienvenidos un video mas en el canal, en esta ocasión por estar nuestra receta del deck punk cash tira ya logra hacerlo y probarlo un poquito, es la baraja que yo siento que usa mejor lo que es el motorcito cash tira independientemente del Fender, que sabemos que el Fender es como en este y por hasta cierto punto y pues bueno, les traigo la receta un poquito explicada, ya saben como siempre con un par de repeticiones así que bueno, si les gusta el video, pues como siempre, les invito a suscribirse al canal, dale me gusta, dejar algún comentario abajo ya saben que los ando leyendo constantemente y pues bueno, empecemos un poquito con la receta en la receta en realidad es solo combinar los dos motores y ver que pasa, tener lo mejor de ambos mundos entonces empezando un poquito con las stepples, vamos a tener una maxi, una ghost dogre, 3 ash blossom, 2 triple tactics talent 2 call by the grave, una cross out of the signature y eso es todo en cuestiones de las stepples ahora como la captain permanence nos detiene mucho, no la metemos por la cross out como la maxi si nos detiene un poquito, no tanto en realidad porque tenemos lo cash tira pues sabíamos solo como target de la cross out of the signature y si sale, pues que mejor la ghost dogre la llevamos porque es buscable con el sincron, entonces cae siempre en tus jugadas vas a poder buscar la ghost dogre, entonces por eso es una hand trap que buscas y vale la pena llevar de ahí en fuera, pues la verdad es que todo lo llevamos como con mucho motor solo llevamos cosas para detener la maxi porque puedo romper campos de manera muy fácil y con lo cash tira entonces siento que no es tan necesario llevar hand traps y pues bueno, yo doy un poquito con el motor punk, disculpen no me sé mucho de los nombres voy a tener que leerlos en los que les enseño tenemos un Ukiyo-e, Dios mío, un Gagaku, un Yoruri, la Siamin que no es que conozco la Deer Note, la Foxitun y la Ogre Dancer, son los únicos nombres que conozco de ahí en fuera llevamos un campito de los punks, llevamos dos de las trampas una es infinitimperones y otra destruye una carta del oponente colocada si no tenemos punk o una boca arriba si tenemos punk y ese es todo el motorcito punk que llevamos más que nada el compito casi siempre es invocar a Siamin, buscar a Foxitun Foxitun descarta o primero buscar a la Ogre para invocar a Siamin recuerden que la Ogre no puede buscar a la Foxitun entonces tengan en cuenta ese detalle, hay que iniciar con la Ogre buscando a Siamin o el que te busca la mágica que es el Gagaku hacemos eso, invocamos especialmente a que es de fusión fusionamos para invocar especialmente desde el deck otro nombre punk que queramos usar para buscar y la Deer Note y de ahí hacemos synchron al Caotic Dragon Ruler o lo que es un síncron que es el punk jam impulso dragón de ahí en fuera llevamos el motorcito que estira ya saben dos Fenrir, tres unicornios, un ogro, una preparation tres birds y un cash tira rice hard ya saben el motor le falta todavía mucho entonces lo llevamos como para la diversión igual que el otro deck, la verdad es que es un deck muy fun, no es tan competitivo entonces cuidado con eso, no se os recomiendo invertir en esto como tal, pero sin conseguir las cartas cash tira tal vez, de ahí en fuera pues bueno no queda mucho de hablar del main deck les platico solo un campo porque lo buscamos cada vez siempre con Siamin, las emergencias y teleports porque en realidad es cualquier monstruo que puedas invocar especialmente el punk y dos tiernos pues te sale una de la mano, de ahí en fuera pues en cuanto aquí damos uno de cada uno de los que invocamos con la fusión y llevamos tres foxitun, tres ogre porque además de que son el atributo luz y obscuridad para lo que es el caoutic de un ruler sus efectos en manos son muy buenos del extract llevamos una fusióncita para lo que es el combo caoutic ruler, el punk jam, una varonesa un chongus, el sincron nivel 11 de los punks que justo sirve para romper campos no lo bajamos mucho el turno 1 porque sirve más para romper campos pero bueno ahí está el scikit punisher, cada vez siempre lo bajamos el turno 1 y una vez que no hacemos daño pues es inafectado por cartas del puente un fortuitun, big eye, diablosis un armagedón, dos Shangriera la verdad yo lo podría bajar a uno perfectamente y meter otra carta de por si nunca lo invoco y quizá alguna vez creo que es más que suficiente el vampiro zombie y Zeus esta es una carta de la cual quería hablar es una carta que yo no tenía y tuve que craftearla para jugar con el deck porque si es necesario al final de cuentas es necesario porque te recetea el caoutic de un ruler en el cementerio además de que te permite invocar especialmente lo que logras matar el cementerio y como llamo de las tres birds que creo que no comenté de main deck como llamo de las tres birds lo que queremos es mandar al cementerio con esta carta lo que es un cash tira y de ahí fuera invocarlo con la bird y de ahí buscar el raizer para hacer el éxito si más probablemente les digo les dejo con las repeticiones les lo vuelvo a repetir es un deck font no se interesa mucho en él en cuestiones de algo competitivo para subir de rangos y los veo en un instante y bien llegando a la primera repetición es con un deck grande de 60 cartas no sé cómo se logró trabar esta vez y no como en el stream que nunca se traban agrega la mano patchworks hace el lubeleon busca manhamoth y me cede de turno con una carta colocada y voy a robar carta voy a robar si no me equivoco un Fenrir invoco especialmente y aquí es donde quiero enseñar es un poquito como destruir campos en deck en realidad no es un campo que destruir eso es algo claro pero más o menos como es como la idea de pensamiento primero como saben siempre el Fenrir cae primero efecto para buscar hace Ash Lossom no me importa no le quiero hacer como de Grave por dije si tiene Maxi pues no hay problema y ya saben Fenrir hace el Ash Lossom en realidad hace nada entonces bueno hago Siamin para agregar a la mano el logro tener este Dark en cementerio siempre en rotación busco otra Siamin para adelgazar un poquito el deck efecto de la Foxitun descarto a la Siamin invoco especialmente al que fusiona efecto para fusionar invoco especialmente esta fusióncita efecto voy a invocar dos desde el deck invoco el que agrega mágica invoco uno que agrega trampas esto es con la intención de que como ya tengo la Deer Note en la mano el campo puede desterrar el cementerio para invocar especialmente a la Deer Note activo campo después activo efecto para buscar trampa efecto del campo robo carta ahí robo una cartón efecto removo para invocar especialmente a la Deer Note hago Caotic Drown Ruler aquí puede haber hecho al Jam Session la verdad es que Caotic Drown Ruler no era la mejor elección porque justo como tenía un Beastia en la mano era esperarse tales hasta más Beastias entonces le estaba dando como que algún tipo de peligro o algún tipo de jugada a sus pistas cuando no tuvo que haber tenido Caotic Drown Ruler Deer Note para invocar a Siamin más en Manhamud no hace muy bien porque activo ahí las cartas la verdad es que estoy en lo raro estudiamos apenas como Master 4 entonces hay veces que salen personas random hace Manhamud para remover a la Foxitun invocó a la Siamin Excavo 5 Salon Lights que puedo mandar al cementerio porque justo prefiero que esté ahí en el cementerio para continuar para remover aquí hago al Punk para remover cartas sumando justo como sabía que eran las cadenas prefería que se perda la mano meto a la mano hace esa cartita contra mi Caotic Drown Ruler hace Baldrick efecto de la Triple Tactics voy a robar dos cartas hago la baronesa y aquí en realidad ya es por ir por juego ya tenía aquí como 6.000 de daño en campo más lo que era la Verde y buscar especialmente cualquier cash tira pues era básicamente el juego pude haber ido también tal vez por lo que era el Chongus pero la verdad es que era más fácil ganar de esta forma y dejaba la negación justo para todo eso Verde iba a invocar especialmente lo que era el Unicornio efecto del Unicornio para buscar y con eso era juego entonces es la primera repetición más o menos enseñándoles que como tal de tanta consistencia o tanto juego entre los dos arqueotipos pero más que nada te proporcionamos un nivel 7 para que tus túnel se vean 3 igual a nivel 10 y pues lo fuerte que es el cash tira por sí solo vamos con la siguiente repetición es una repetición contra un deck Fluanderis primero empezamos nosotros nos brinqueamos un poquito invocamos al Unicornio nos hace Shifter chistosamente a nuestro deck no le pega eso es un beneficio que tenemos hago Unicornio para ver el Extra Deck en cadena Impermanence su Imperman es un poco rara porque a fin de cuentas como es un Fluanderis nuevo porque quería cuidar su Extra Deck entonces bueno hago Triple Tactics para ver su mano al oponente al final de cuentas como está Shifter aunque robe lo Punk no voy a poder dejar nada interesante y en general mi planteamiento era invoco a Lash Lawson hago Baronesa prepara hechos para reír al Unicornio removido y pues ya bueno sumando eso Fluanderis entonces le quito la Duality porque justo la Lash Lawson sea destinada contra el Pajarito coloco lo que es la Preparations y pues cedo turn prefiero quedarme con Lash Lawson en la mano porque como está el Shifter Colvary Graves no le pega a Lash Lawson y siento que la Baronesa podía ser golpeada por más cosas entonces aquí lo ponían que tenía que robarse o si lo que era el Extender de la Mochila o perdía hace Robina obviamente lo va a hacer a Lash Lawson a lo cual yo contesto después con el Unicornio porque activa afecto a un monstruo le quito el Zeus para quitar esa preocupación coloco una carta pasa batalla me declaro un ataque y me cede turn aquí me parece un poco curioso que haya declarado ataque más que nada porque entonces significa que robó otro pollo en la mano entonces activo la Preparations para cuando active su trampa yo sé que tiene la mano aquí viene el problema o me di cuenta cuando agregue esta carta que tenía un proc o algo que activar entonces me di cuenta que tenía la trampa activa por lo tanto podía buscar un pollo desde la mano y seguramente por lo que hizo la Robina era el Stray o el Tucán o cualquier pollo en general que custodia con la Robina de la juego paso batalla declaro ataque con Unicornio robó la Elder Entity paso a Main 2 intento hacer turno él hace la trampa justo porque ya se tiene con mucha presión aquí es donde dije no pasa nada lo que vaya a hacer tengo la Triple Tactics para robar cartas y tengo la Verde entonces haz lo que tú quieras haz el Average Copo Pollo ya saben de hecho se empieza a hacer de mucha mano porque va a buscar la continua la trampa continua va a reciclar su trampa normal y va a quedar con pollos en la mano entonces bueno hace todo eso como no sé para qué explico esto son como Flow Wander desde un deck muerto que ya no sirve mucho Tucán agrega la trampa etcétera no pasa nada hago Triple Tactics Talet robo dos cartas robo Siamin Campo que mejor robo no puede haber pedido activo Campo Siamin Busca Busca Foxitun efecto del campo robo carta Foxitun descarto una Verde para que no sea redundante efecto para fusionar invoco especialmente aquí no voy a activar efecto del campo porque no quiero que dé la casualidad de que robe hace uno de los Bricks Punk Bricks entre comillas que voy a invocar con esta carta entonces mejor me espero un poquito efecto invoco lo que es la Deer Note el que busca la trampa ahora sí voy a activar efecto del campo para robar robo una carta hago un Synchron aquí era hacerla además la mayor ventaja posible que pudiera ser entonces bueno invoca Siamin mil dos cinco cartas creo que no le pego a ninguna si me equivoco no le pego a ninguna por si no esperen pegarle mucho porque no juegas muchos likes y Darks en el deck solo en la obra y la Foxitun entonces bueno activo Verde efecto de Verde para invocar invoca al ogro efecto del campo removo para invocar al otro ogro algo vampiro zombie esto era con la esperanza de poder excavar un Fenrir o algo así entonces bueno hago efecto y además también pensaba que si le pegaba una rubina por ejemplo del tope el deck le puede hacer cobre de riesgo de vampiro hago efecto no milo nada de él milo yo una carta un túnel básicamente hago varonesa en defensa efecto del chaotic round para revivirse la idea es que varonesa rompiera al pingüino hacía chaotic round ruler invocaba especialmente al chaotic round ruler después hacía el saquín que punisher y después con eso yo tenía la negación de la varonesa y la trampa que había agregado a la mano para poder interrumpirlo y pues en general ese fue todo el duelo espero que les haya gustado las repeticiones les digo no soy experto con la baraja más que nada se las traigo porque vi por ahí que llegó a servir un torneito que hubo de master rule entonces me pareció una idea muy interesante justo si quien salió cash tira y pues bueno sin más comenten abajo que opinan de la baraja si tienen algún combo al cual irse siempre porque les digo no sé mucho de punk y nos vemos hasta la siguiente adiós